con su autorización. El galán, seguiría siendo galanes mientras tenga la pinta de hacerlo, ¿por qué no? El 24 de mayo de 1996, repentinamente, murió Enrique Álvarez Félix, el único hijo de María Félix, cuya historia siempre estuvo marcada por el mítico renombre de su madre. Para bien o para mal, yo soy yo. Y lo que yo soy, soy yo y no se lo debo a nadie, más que a mí. Yo no tengo ahorita muchas cosas, pero sí les quiero decir que obedezcan y háganos. Todo el mundo le estaba mintiendo, no, Enrique está muy enfermo, Enrique está muy grave. Ella no estaba aquí, estaba en París. Agarré el teléfono y le dije, María, ya Enrique ya se fue. Y así fue como la viste. Conocerás la vida del hombre que profesó un amor edípico sobre su madre. No es la madre común y corriente, no es la madre esa del hijito y nada, no, 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 no. Ella, ella, cada quien en su vida. María, que era de gran egoísmo, siempre vio en segundo grado a Enrique. Familiares y amigos relatan su difícil y estricta infancia. Excompañeros despejarán el misterio sobre la sexualidad del galán de los melodramas. No soy un desviado. Se abordarán las versiones de SIDA y suicidio que generó el hermetismo de su muerte. Como a las 12 de la noche me apajó una de las muchachas a decirme, el señor está muy grave. Enrique no se estaba asfixiando, no necesitaba ningún tubo en la tráquea. Le meten un tubo en la tráquea y Enrique se va. Así murió. Desde su nacimiento enfrentó una vida llena de retos. El divorcio de sus padres, la batalla de ambos por la custodia y la educación solitaria en internados extranjeros que forjaron su personalidad extremadamente elegante y temperamental. Todo esto le llevó a cumplir su más grande deseo, convertirse en actor y con ello vivir permanentemente a la sombra del mayor mito cinematográfico mexicano, María Félix, su madre. Yo soy Atalas Sarmiento y esto es la historia detrás del mito de Enrique Álvarez Félix. Abriendo las páginas del libro ideado y compuesto por mi hijo, fue un proyecto de lujo, de esos que salen bien porque hay equipo y porque hay cosa que acompaña siempre a lujo, a las cosas bellas, a las cosas que convienen, que viene utilizado como medio, puede alcanzar fines excelentes, el billete. Surgió la idea de hacer una colección, de hacer un álbum muy bonito, pero quise hacerlo donde ella estuviera sola. Una cosa fue llevando a la otra y se me ocurrió entonces que podría ser una forma en que yo personalmente podría contribuir de una manera a este homenaje que creo que es muy perecido y yo me siento muy satisfecho de haber contribuido con mi granito de arena. La historia de Enrique Álvarez Félix siempre estuvo ensombrecida e iluminada por el mítico nombre de su madre. Nació en el Distrito Federal el 6 de abril de 1934, producto del matrimonio entre María y Enrique Álvarez, un modesto agente de ventas de cosméticos originario de Guadalajara. Mi padre, el señor Enrique Álvarez Ala Torre, se casó con María Félix Güereña de Álamos Sonora en 1934. Ellos duraron cinco años, nueve, diez meses de matrimonio. De esa relación tan bonita, nació un niño llamado Enrique José Álvarez Félix, quien se parecía muchísimo a mi padre y a mi abuelo. En el libro María Félix, Todas mis guerras, la actriz describió el parto como una verdadera masacre que juró no volver a experimentar. Cansada de los celos y enclaustramiento en que la mantenía Álvarez Ala Torre, María se divorció. María Félix se va de Guadalajara, dejando así a su hijo en manos de su padre, Enrique Álvarez Ala Torre. Él resintió mucho el hecho de que María Félix se le haya ido de las manos, ¿verdad? Sin embargo, la versión dada por la actriz es otra. Separada y con un niño, María fue objeto de severas críticas que la llevaron a trasladarse a la Ciudad de México donde María permitió al padre de Enrique llevárselo de vacaciones a Guadalajara. Quique ya no volvió. María denunció el rapto, pero su exmarido ganó la patria potestad y custodia del menor. Félix advirtió que un día ella tendría más poder y recuperaría a su hijo. Mi padre, en un momento de desesperación, de dolor, de frustración por verse solo con su hijo, toma a su hijo en brazos y corre a la casa de su madre, que es lo primero que se le ocurrió. Mi tía padre lo recibió diciendo, yo desde este momento me entrego a ser la madre de este hijo. Y como tal lo crió, como tal lo protegió, como tal se entregó en cuerpo y alma en él, en sus enfermedades, en sus dolores, en sus tristezos, en sus alegrías, no lo tenían sobreprotegido porque eran tres niños. Aún cuando tenía la patria potestad de Quique, su padre no lo llevó a vivir con su nueva familia y medios hermanos. Cuando se fue a vivir a la casa de nosotros, no fue falta de amor ni cariño. Mi madre lo adoraba y lo quería como cualquier otro hijo. Pero mi madre me contaba que ella lo que no quería era que constantemente estuviera yendo con autorización legal, María Félix, a las puertas de mi casa, de la casa de mi madre, a recoger al niño y que se tuvieran que estar viendo o frecuentando por medio del niño mi padre y mi madre. Mientras María observaba unos aparadores, fue descubierta por Fernando Palacios, hombre que la introdujo al cine mexicano. Su enorme belleza, fuerte personalidad e inteligencia le abrió inmediatamente las puertas del séptimo arte, debutando como estelar al lado del consagrado Jorge Negretti, en el Peñón de las Ánimas. La antipatía de este no mermó la carrera ascendente de Félix, que tras conocer al escritor Rómulo Gallegos, este quedó tan impactado que le dio el rol protagónico de Doña Bárbara. Mientras tanto, en Guadalajara, Enrique vivía una infancia solitaria, marcada por una estricta educación machista. Mi padre fue peor que mi madre. Mi padre, cuando yo cumplí cinco años de edad, me dijo, es el último beso que te doy yo en tu vida, porque los hombres no se besan. Su padre lo golpeaba también. Cuando estuvo con su padre, Enrique tenía dos años, y el papá llegaba y lo tocaba. Estaba seco o mojado, porque si estás mojado, te voy a romper hasta lo que no. Porque entonces te hiciste pipí. Y eres hombre. No te tienes que estar orinando, eres hombre. Enrique se escondía debajo de la cama, eran camas altas, me contaba que eran camas altas, y él hacía muñecos de trapo con almidón, para jugar al teatro, y los ponía a jugar. La soledad de Enrique, se intensificó cuando sus padres, acordaron internarlo. El niño, pues estuvo un poco solitario, porque él quería muchísimo, era un niño muy sensible, y quería tener diario a su padre y a su madre a un lado, aunque en vacaciones, y en tiempos que él podría venir a México, estaba a veces con María Félix, estaba a veces con mi madre, pasó temporadas con nosotros, convivía con sus hermanos, y todo, pero él sufrió esa separación. Paralelamente, María Félix conoció al compositor más famoso de la época, Agustín Lara. Pronto se convirtieron en la pareja sensación, tras contraer uno de los matrimonios más polémicos. El poder, la fama, y exposición mediática de su madre, hicieron a Enrique blanco de burlas. Uno de sus mayores traumas fue eso, estar en un internado, en el cual en aquellos tiempos, no sé si todavía se de ese caso, las personas que eran hijos de algún actor famoso, reconocido, y sobre todo, de una mujer, y con el tipo de situaciones que se hablaban de su madre, fue muy atacado, fue muy lastimado, dentro del internado, había una persona y un compañero que le tocó vivir con él, todo lo que fue seis años en un grado, y otros tres o cuatro años le volvió a tocar, al siguiente se cambió de escuela y le volvió a tocar. Esta persona fue quien, pues lo traumó un poquito más, porque iba a un periodo de vacaciones con su papá, solo a que les trajera cosas, que trajera cosas de la casa de su papá y se las diera, y si no lo hacía, era castigado por ellos. Incluso en una de esas ocasiones fue cuando, uno de sus compañeros, porque no le trajo unas plumas, que él quería unas, me parece que eran de oro, y él con un lápiz, le perjudicó lo que es este... Su rostro le pica la cara. Con la complicidad de Agustín Lara, las influencias y el poder que ya tenía por ser la actriz más famosa del cine nacional, María Félix regresó a Guadalajara, donde mediante engaños, raptó y recuperó a su hijo. Llega María Félix a la casa, María Félix siempre quiso mucho a la familia Álvarez, llegó a la casa de mi tía Paz y le dijo, Pazecita, mira, vengo a Guadalajara porque quiero ver a mi hijo, entonces mi tía Paz se lo sacó, se lo mostró, se lo dio, María Félix lo abrazó, lloró, se desesperó por su hijo. ¿Sabes qué, Pazecita? Te voy a pedir un gran favor, un gran favor, un único favor. Déjame llevar al niño con la Virgen de Zapopan. Desde ahí en adelante, el niño no volvió. Se lo llevó a México con Agustín Lara. Entonces mi tía sufrió la herida más honda, más profunda, más grande de su corazón porque perdió el tesoro más grande que ella sentía que tenía, que era Enrique. Lo quería con toda su alma. Mi padre pues dijo, voy a meter el, pues legalmente, a quien le pertenece el niño, o sea, perdiar la patria potestad, si a ella o a mí, pero mientras tanto no podemos hacer nada. El niño está con su madre y no se lo podemos quitar. Pero María sometió a Enrique a una disciplina aún más rígida y estricta. Enrique tenía una cicatriz en la cabeza de una, de una zorrajada que le dieron con una, su mamá. Cuando estaba filmando a Maclovia, le aventó una caja de madera aquí porque el niño estaba dando lata. Estás viendo la historia detrás del mito de Enrique Álvarez Félix. Al lado de María, persistió la soledad para Enrique. La actriz viajó a Europa para filmar. Lo inscribió nuevamente en un internado en Canadá. Fue ahí donde según el libro María Félix, todas mis guerras, madre e hijo acordaron. A cambio de notas destacadas, María lo llevaría de viaje a cualquier parte del mundo en sus vacaciones y si las calificaciones eran excelentes, podría ir a verla con un amigo donde ella se encontrara. Enrique devolvió con creces la inversión de su madre. Era una escuela en donde por cada minuto que llegaras tarde te daban tres azotes con pantalones quitados y calzones quitados en frente de todo el mundo y mojaban la vara. Su educación fue óptima. Hablaba varios idiomas, hablaba francés, hablaba alemán, hablaba inglés perfectamente bien. Asimismo, en el libro madre e hijo establecieron un pacto de respeto en las decisiones y vida del otro que incluía a las parejas de María con las que Enrique en general se mostraba amable a excepción de Agustín Lara a quien en alguna ocasión intentó envenenar. Enrique volvió a Canadá fortalecido en carácter y expresó a sus padres su deseo por ser actor. Le dijo padre yo quisiera ser actor como mi mamá. Veía la situación de su mamá tan famosa, tan pública, tan grandiosa que él quería hacer algo grande así como su mamá. Entonces mi papá le contestó ¿sabes qué hijo? Yo no me opongo a tu vocación pero si tú quieres ser artista o quieres ser lo que tú quieras primero quiero que estudies una carrera que me traigas y me entregues tu título Enrique cumplió estudió ciencias políticas en la Universidad Autónoma de México para ingresar al servicio diplomático pero decide convertirse en actor Llega con su diploma su certificado de diplomático él ya hablaba siete idiomas se graduó se recibió y le llevó a entregar a mi padre su diploma en la mano y le dijo padre ya terminé lo que tú me pediste ahora si me permites seguir adelante con lo que yo quiero mi papá le contestó perfecto adelante tu vocación es tu vocación y tú sabes lo que haces en el libro María Félix todas mis guerras la actriz cuenta su rechazo porque Enrique fuera actor vas a tener que ser mejor que yo le dijo más inteligente y más disciplinado para que te acepten o de lo contrario vas a padecer un rechazo y le advirtió no contaría con su ayuda de que ella lo quería mucho lo quería mucho de que lo quería pero ella decía que él se hiciera por sí mismo que no se sintiera así que protegido por la sombra de la mamá para mal yo soy yo y lo que yo soy soy yo y no se lo debo a nadie más que a mí como actor Enrique Álvarez Félix se distinguió por su talento disciplina y entrega al igual que su madre odiaba los escándalos y habladurías pero a diferencia de ella casi nadie compartió ni conoció su vida amorosa hermetismo que generó versiones de homosexualidad mismas que ni él ni María intentaron acallar Enrique Álvarez Félix debutó en 1964 con un pequeño papel en la cinta Simón del Desierto de Luis Buñuel en televisión fue el galán clásico de los melodramas de principios de los setenta como Rina El amor tiene cara de mujer y Colorina Podré hacer papeles ya de primer actor y también podría hacer papeles de galán joven mientras tenga la oportunidad de hacerlo como le digo pero lo principal para mí es el paso tan difícil que es y lo importante que pueda hacer para mí después lo que yo puedo cosechar como beneficio que todo actor tiene el derecho de buscarse nuevos horizontes aunque actúo en más de 20 películas la más importante fue Los Caifanes que protagonizó en 1966 Enrique lo conocí en la filmación de Los Caifanes muy serio muy profesional muy tranquilo extraordinariamente profesional formal como nadie En esta película Enrique interpretó a Jaime Landa el señorito mote que por años no se pudo quitar debido a su personalidad exquisita que algunos reprobaban por considerarla altiva mientras otros adoraban por su diplomacia y respeto ahí conoció a Julissa actriz que según familiares del actor fue su gran amor Él estaba enamorado de Julissa la artista el amor de su vida era Julissa la artista pero sinceramente él nunca quiso volver digo casarse porque tenía pavor tenía pánico que la misma situación que hubo entre sus padres y en la cual él fue el que llevó el problema se repitiera al casarse a él con una mujer Era una de sus amigas tenía muchas amigas La actriz desmiente una relación sentimental porque Enrique era homosexual no eran rumores era verdad o sea ahora ya estamos en la época que ya se quedan los de pues están fuera de moda en realidad es uno lo vi así era él otros otros de manera él nunca los le pudo ocultar era muy divertido juntos llorábamos nuestras penas nos contábamos nuestros amores imposibles yo no le conozco a ellos no soy un desviado que quieren pues así soy muy normal no te queremos y es que tanto Enrique como su madre siempre mantuvieron su condición sexual al margen del escrutinio público María tiene la relación con Rebeca Uribe que es muerte en casa de María luego llevada a un motel el gobierno alemanista cubre todo María aparece entonces como la diosa devoradora amante de Jorge Pasquel años más tarde cuando ella va a París se hace amante de Madame Lafredi la dueña del cabaret Carrol se pelea con ella María tuvo muchos amores femeninos me confesó siete u ocho y nos ayudábamos mutuamente una aventura de ella que le tenía miedo una muchacha yo le hacía ojitos de jirafa y se la fui acercando a María yo en Celestino como María de repente cuando yo echaba el ojo a visor María me jalaba y era Celestina también entonces ella devoradora de hombres pues era más bien encantadora de señoras bisexual absolutamente la única relación evidente en la vida de Enrique Álvarez Félix fue la que tuvo con su madre a quien profesó absoluta admiración y amor sin embargo la doña correspondió a su hijo con dureza e incluso humillaciones todo el apartamento de Enrique fueron con desechos de los muebles de María era una relación realmente de despotismo y de humillación cuando Enrique iba a visitar a su madre siempre salía llorando en esa casa se humillaba quédate en la historia detrás del mito de Enrique Álvarez Félix como actor el sueño de Enrique Álvarez Félix fue brillar con luz propia y evitar ser visto únicamente como el hijo de María Félix Enrique un hombre muy elegante muy fino muy bien educado además de un gran actor su actuación en teatro era extraordinaria en aras de sobreponerse a las constantes imitaciones con el mito de su madre Álvarez Félix siempre intentó interpretar papeles en teatro que lo desencasillaran del galán débil de los melodramas mire es una obra muy importante para mí se lo puedo contestar porque significa un gran reto significa salirme un poco del encasillamiento que estaba yo no es que me queje pero así es del galán seguiré haciendo galanes mientras tenga la pinta de hacerlo porque no pero es un esfuerzo muy grande porque es una caracterización de un personaje de 53 años como era el Quijote tendré peluca tendré nariz distinta tendré cejas distintas tendré barba tendré bigote tendré todo que no es mío o sea que entraré de lleno a una caracterización es un reto muy grande es un paso muy grande pero que si lo doy en firme me puedo abrir muchos caminos nuevos en mi carrera sin embargo para algunos críticos Álvarez Félix siempre fue la copia de su madre María María que era de gran egoísmo siempre vio en segundo grado a Enrique es mentira esto del gran amor de madre y de todas estas cosas esto es mentira esto lo puede testificar cualquier gente que los haya tratado Enrique muy lastimado Enrique muy golpeado por María y al mismo tiempo con una vanidad con una madre así tenía que salir a flote y María lo sacaba cuando debía sacarlo cuando no pues lo tenía ahí trabajando ¿verdad? lo metió de actor lo metió de todo ¿verdad? lo hizo una copia de ella ¿verdad? con estos suéteres tortell necks con la ceja alzada con los desplantes que bueno en María se podían ver geniales y en el padre de Enrique pues le decía uno mira siéntate y cálmate ¿verdad? a lo largo de 10 años Enrique guardó fotos películas pinturas y recopiló más de 600 fotografías inéditas de María de las que eligió 114 con lo que elaboró en 1992 el libro María Félix prologado por Octavio Paz me vi de pronto escribiendo cartas a fotógrafos de de Inglaterra de Nueva York de Cuba de España y naturalmente yo pedí la ayuda de mi madre para esto y ella accedió y aunque María siempre aseguró que Enrique fue el mejor hijo amigo compañero y el hombre más querido por ella amigos y compañeros hablan de un amor por parte de María egoísta temerario e incluso humillante hacia Enrique fue una de las cosas más maravillosas que yo que me haya caído en mi vida el de haber tenido un hijo no, el tener un hijo tener un compañero tener un compañero yo estaba tan joven me gustaba mucho tener un hijo un hijo como el que yo tuve y si me hubieran preguntado cómo lo hubiera querido tener hubiera dicho que así como era no, el gran amor de madre eso absoluto ¿no? yo dos, tres, cuatro, cinco veces Enrique llegaba y María le decía pues ahí tengo unos suéteres llévatelos que te sirvan de algo ¿no? un día cuando apareció Anto Anzapó y que Nadia Piamonte en el uno más uno hizo una caricatura y un artículo llegó Enrique y le dijo mamá dicen que te acuestas con tu hijo entonces le dijo María no estoy acostando con alguien que parece tu hijo ¿verdad? y luego bueno en las fiestas de María generalmente no estaba Enrique en las fiestas de lo que le podía convenir a María no era tan generosa como lo debía de haber sido con su hijo me parece que cuando se murió Enrique tenía problemas económicos si es una señora que tenía tanto dinero que ahorita se lo tuvo que dejar a un empleado ¿qué más gusto le hubiera dado regalarle a Enrique de darlo en vida? pues yo nunca los vi juntos y jamás la oí mencionar a Enrique hablábamos de otras cosas generalmente ella hablaba de era como el personaje de las novelas de Huismans que nada más hablaba de joyas y cuadros y objetos y a veces de experiencias muy chistosas anécdotas pero jamás se habló de su hijo cuando Enrique iba a visitar a su madre siempre salía llorando de esa casa lo humillaba para mí ese de que adora a mi hijo no es cierto ella misma tengo la grabación en un programa de la Vero de Verónica Castro le dice que el amor de madre es un amor cursi pero la relación de Enrique con su padre tampoco fue fácil murió cuando estaba yo haciendo una obra de teatro en México muy importante que se llamó el hombre de la mancha no se deja una función por ir a un funeral cuando le dijeron a Enrique que su padre estaba por fallecer que se iba a morir Enrique fue a verlo y se empezó a burlar de él ah entonces ahora como hablas idiomas a ver dime en inglés esto y dime en francés es lo otro pura burla pura y Enrique se dio la media vuelta y se fue y no volvió no jamás se burló de Enrique eso es un error completo mi padre amaba adoraba a su hijo y yo fui a buscarlo fui a decirle en qué grado estaba la enfermedad de mi padre yo tuve esa oportunidad de abrirle su corazón de decirle mi padre está por morir está muy grave está en agonía necesita tu cariño tu compañía que estés a su lado necesita decirte muchas cosas que no ha podido su corazón sacar y tú necesitas cosas decirle de que tu corazón han estado ahí enterrados entonces él dejó todo en México y se vino un mes a Guadalajara para estar a la cabecera de mi padre moribundo cuando la salud y el ánimo de Enrique eran inmejorables repentinamente sufrió un ataque masivo al corazón produciendo así su muerte inmediata yo ya agarré el teléfono y le dije le dije María ya Enrique ya se fue y así fue como le avisé no tengo ahorita muchas cosas pero si les quiero decir que obedecen y hagan estás viendo la historia detrás del mito de Enrique Álvarez Félix era un pan de dulce así un dulce era un hombre muy solo y pues cuando él murió claro yo sentí que se me iba la vida con su muerte no fue natural Marisol fue la última participación en telenovela que realizó Enrique Álvarez Félix producida por Juan Osorio y protagonizada por Erika Buenfil el actor finalizó las grabaciones interpretando curiosamente la muerte del personaje dos días después el jueves 23 de mayo de 1996 Enrique repentinamente murió ese día Enrique iba a firmar el contrato para para poner otra vez la obra de alerta en misa con Alberto Mayagüetia y resulta que en la noche no quiso merendar después pidió un sándwich a las once y media empezó con un dolor en la garganta un ardor en la garganta Enrique vivía solo en un penthouse ubicado a unas calles de la casa de María Félix quien se hallaba en París Francia y con la que horas antes Enrique había hablado su única compañía era el servicio doméstico su asistente y chofer Javier Telles y una mujer de nombre Concha que le quería y cuidaba profundamente al ver que el dolor de la garganta se incrementaba su servidumbre llamó a su doctor de cabecera sigue con el dolor Conchita le habla al doctor el doctor le dice ay lo tienes muy mimado Concha dale un té le dan el té pero él sigue con el ardor hablan al hospital a donde se iba a atender no hay ambulancia si viene otra ambulancia de otro lado y los paramédicos lo atraviesan en la cama para inyectarlo para ponerle algo Enrique no se estaba asfixiando eso se los puede decir Concha no se estaba asfixiando no necesitaba ningún tubo en la tráquea le meten un tubo en la tráquea y Enrique se va así murió justo a las 2 de la madrugada del viernes 24 de mayo de 1996 Enrique Álvarez Félix murió sufrió un ataque masivo al corazón el asistente tenía apagado los 3 teléfonos celulares para avisarle tuvo que ir Concha como a las 2 en la mañana hasta la cabeza de Juárez donde vive este señor para avisarle que había muerto Enrique una vez que Javier Tellez asistente del actor llegó al edificio donde también vivía Ernesto Alonso los empleados informaron al productor la inesperada muerte del hijo de su amiga María Y como a las 12 de la noche me bajó una de las muchachas a decirme el señor está muy grave llamamos a un doctor que yo lo siento muy grave porque no sube subí y estaban los médicos en el lobby en el salón de la casa y les digo ¿cómo sigue? y me dijeron ya falleció Vivían en el mismo edificio entonces las gentes del servicio de de Enrique le avisaron a Ernesto ¿a quién más le iban a avisar? entonces bueno él tuvo que hacer la llamada claro Ernesto Alonso fue quien dio la terrible noticia a María Félix la actriz recibió la llamada con pesar pero sobre todo con sorpresa hacía apenas unas horas que había hablado con su hijo por teléfono le habló a María París y que todo el mundo le estaba mintiendo no Enrique está muy enfermo Enrique está muy grave y que él agarró la voz y me dice María no me lo va a perdonar si no le digo la verdad y agarró y le dijo Enrique está muerto y agarré el teléfono y le dije María ya Enrique ya se fue y así fue como le avise eran vecinos vivían en el mismo edificio y él también le dio a Enrique su primera oportunidad con la mujer dorada yo creo que siendo tan amigo de ella y de él me imagino que fue lo correcto que él hubiera sido quien se lo dijera yo me entero de la muerte de mi hermano por los medios de difusión la televisión explica que mi hermano había muerto de un infarto múltiple y una gran tristeza murió muy joven y era muy talentoso la doña llegó a México para despedir a su único hijo y cumplir su último deseo que nadie entrara a la capilla fúnebre ni periodistas ni público excepto sus familiares y amigos cercanos la doña había dicho aunque estaba en Perís que exclusivamente se iban a admitir la familia Félix y Álvarez María Félix hasta en ese momento dijo los Álvarez y los Félix tienen entrada completa al velorio de mi hijo estás viendo la historia detrás del mito de Enrique Álvarez Félix Enrique dejó hecha otra petición póstuma dice lo que pasa es que Enrique antes de morir habló conmigo estuvo en pláticas que tuvimos me dijo que el día que él muriera no quería por ningún motivo estar solo en su tumba que él pensaba que el día que muriera su madre pues probablemente iba a estar en una tumba mucho más elegante una cosa más diferente a la de él pero que él no quería estar solo que él quería que esta tumba quedara a nombre de ustedes porque el día que ustedes murieran quería que ustedes quisieran ir a hacerle compañía y estar juntos todos hasta la muerte en la muerte en la tumba luego de escuchar la última misa María Félix presidió el cortejo fúnebre recayeron en su figura todas las miradas más de 80 automóviles dos patrullas y una motocicleta escoltaron la carroza y el Lincoln negro en el que iba la actriz los medios la persiguieron hasta el panteón francés ahí la esperó también una multitud el caos se apoderó del lugar firme la doña pidió orden yo no tengo ahorita muchas fuerzas pero si les quiero decir que obedezcan y hagan más María al día siguiente de que murió Enrique estaba dando una entrevista a Rocha son personalidades fuertes de esas personalidades escasas en la vida real un buen actor un profesional y un buen muchacho fueron las palabras con que María Félix despidió a su hijo perder a perder a Enrique perder a Enrique ha sido un golpe muy fuerte pero el hermetismo que rodeó su funeral generó versiones de cómo y por qué murió el actor se habló de que el único hijo de la doña lucía desfigurado antes de morir por padecer sida y que por ello presuntamente se había quitado la vida yo estaba así yo estaba en Nueva York tomándome unas vacaciones y de pronto una persona de la Dominicana de la República Dominicana me pesca en la calle y me dice pero qué gusto verlo no, no, no pero qué gusto me da bueno y qué más me dice no, es que yo pensaba que estaba usted muerto así me lo dijo pero por qué dice es que se ha dado en periódicos mexicanos la noticia de que usted era muerto de sida tuve que dar una entrevista a nivel nacional para desmentir todo eso el hermetismo que rodeó su muerte y funeral su preferencia sexual y el hecho de que tras su deseo el asistente de Enrique Javier Telles permaneciera empleado por María Félix y a la muerte de esta resultar el segundo beneficiario de 50 mil dólares de legado de la viva incrementaron las versiones de que Telles habría sido la última pareja sentimental de Álvarez Félix todo tendrá Javier Telles pero maricón no eh eso sí que no Javier Telles tiene esposa y tiene dos hijas eso me consta que Javier Telles no era la pareja de Enrique en 1997 a manera de homenaje póstumo la doña publicó el libro una raya en el agua que contiene la colección particular de Enrique sobre las fotografías y recuerdos que guardaba de su madre quien tras su muerte lo calificó como su amigo su orgullo y su más grande amor a eso yo no sé yo entrego mi función con mucho gusto lo máximo la persona con el mejor sentido del humor que he conocido uno de mis grandes amigos y un amigo muy serio muy profesional soy Atala Sarmiento y esto fue La historia detrás del mito hasta la próxima y esto fue